Carlos, Cupeiro se va a Europa a correr en la Fórmula 3 y vos encontraste una butaca y ahí pusiste la cola, nada más que de la mano de Roira González. Sí, así fue. Seguramente pensó que yo podría ser un piloto a lo mejor potable y seguramente me quiso dar la oportunidad. De hecho, me llamó y me hicieron ir al autódromo para que yo probara el auto, pero la realidad es que ellos lo que querían era probarme a mí. Y las cosas salieron bien, pero salieron bien después de algunas circunstancias de ese día en las pruebas porque yo ya lo he contado mil veces que ese auto obviamente tenía un tiempo en el autódromo hecho nada menos que por Jorge Cupeiro y yo no daba vueltas, pero no llegaba a ese tiempo. Y obviamente, bueno, cuando las cosas son así y las caras están largas, hasta que Froilán se subió al auto, agarró el volante, me hizo poner en la butaca del acompañante y salió. Dimos casi tres vueltas. Y él me iba explicando que manejaba con la mano izquierda, siempre recuerdo, porque el volante del chevitú estaba a la izquierda y con el brazo y la mano derecha me iba indicando mientras que él iba doblando. Algo que lo hacía con una naturalidad total, como si caminara por el pasillo de su casa. Sí. Y bueno, fue realmente más que suficiente, porque cuando volví a sentarme al volante, bajé una friolera de cuatro segundos. Con las indicaciones de Froilán. Cualquiera que entiende algo de cómo vivimos dice, no, ¿qué está hablando? Cuatro segundos es como ir de acá a la China. Y no, no, sí, fueron cuatro segundos, porque yo doblaba tan mal. ¿Dónde probabones? ¿Acá en Buenos Aires? Acá en el autódromo, sí. En el circuito, creo que era el circuito 9, con el curvón chico. Pero eso que fue, Carlos, en ese momento, una autopresión que te impusiste, que se te metió en la piel, como decir, tengo que hacer esto porque es mi oportunidad y te autopresionaste o no salía. No, no, para nada. Yo iba lo más rápido que podía. Pero obviamente cuando paraba, los tiempos... No estaban. No, no estaban. Y yo sabía que no podía ir más ligero. Y yo estaba andando... Y ustedes imagínense que sin hacer nada más que ir probando otra vez la trayectoria esa por donde iba Freudán González, terminé no solamente haciendo el tiempo que tenía que hacer, sino que terminé haciendo un récord para el circuito increíble. Es decir, el auto tenía... Hacía algo así como 1.19 y monedas, y yo terminé haciendo 1.16.8. Para, para, para. Fue una cosa que no entendía nadie, ni ellos mismos, ni los de la viña que estaban atendiendo el auto. Nadie podía creer el tiempo que hacía. Y yo no hacía tampoco más ninguna otra cosa que ir a la... con el mismo ímpetu que iba antes, pero por donde realmente tenía que ir el auto. Es una cosa de no querer. O sea, perdóname, te voy a contar algo más reciente que pasó muy parecido a lo que te pasó a vos. Y fue con Tito Bessone y con Oscar Angélez. Oscar Angélez, te acuerdas, Ricardo, venía de la Ford, de TC Bonoarense. Claro. Vino a la... de TC Bonoarense. ¿De TC Bonoarense? De TC Bonoarense. No, Bonoarense. Bonoarense. Vino 3 carreras antes de terminar el campeonato, ya campeón de esa categoría. Y vino el autódromo. Y salió, y fue a girar, porque se te gustaba en el turismo en carretera. Da una vuelta, una vuelta, y le pasó lo que te pasaba a vos. Entonces, Tito Bessone le dice, vení conmigo. Y hizo lo mismo que vos, nada más que la bustaca era del otro lado. Y no sacaría. Claro. No sacaría. Porque encontró los lugares donde tenía que transitar. O sea, que es muy normal que, por eso a veces dicen, sí, es una ventaja conocer el circuito. Sí, por supuesto, es una ventaja. Sí, sobre todo, se lo conoce como conocía Freudlán, como lo conocía Bessone en este caso, que vivía prácticamente arriba del auto. No hay ninguna duda. No, no, perdón. No hay ninguna duda, digo, de conocer el lugar o el circuito es muy conveniente. Pero de cualquier manera, lo importante es saber cómo se debe conducir un auto. Porque luego, cuando vos vas a cualquier circuito, autódromo, a cualquier parte o al exterior, vos tenés una concreta idea de cómo tiene que ir el auto, cómo vos tenés que llevar el auto. Es decir, este primer aprendizaje sirve para toda la vida. Fíjate que cuando Mouras se incorpora a mi equipo, yo con Roberto anduve bastante tiempo llevándolo en todo sentido, digamos. Y pasó lo mismo. El primer día que fuimos al autódromo, Roberto no podía funcionar. Y entonces yo hice el de Freudlán y le dije, espera, espera, vení y fíjate cómo, y efectivamente, otra vez, Roberto agarró tranco enseguida. Porque justamente hay cosas que uno no las, el cerebro no lo ubica, digamos, de esto que estoy diciendo. Porque uno trata de ir rápido, pero no significa eso de que vos abordes una curva por el lugar más beneficioso para que el auto haga el menor tiempo posible. De acá está la cosa, no es cuestión de doblar por doblar a mil, no. El auto tiene que doblar para que haga el menor tiempo posible en la vuelta. Después te voy a preguntar una cosa respecto a ese tema. Ricardo, ¿querías decir algo? No, no, que hay una situación más reciente de todo esto que está contando. Primero, Carlos, después lo que dijiste vos de Besón y Angeletti, sin dar nombres, probando el 9 de julio no hace mucho tiempo, un piloto de primerísimo nivel, le pidieron, lo invitaron, le invitó a otro piloto que estaba probando, es decir, vos que tenés experiencia, subite, a ver qué hace el auto. Y le hizo dos segundos menos. Claro, claro. Sí, sí. Sí, no. Bueno, hacemos una pausa, volvemos a Estudios Centrales, después seguimos con Carlos y con Ricardo.